La historia de la Tierra, que observamos gracias al registro fósil, está marcada tanto por la evolución de las especies como por la extinción. Ya hemos hablado recientemente del concepto de extinción en biología, en ecología y en paleontología. También hemos hablado de las cinco grandes extinciones que han sacudido la vida en la Tierra a lo largo del león fanerozoico. Hoy vamos a hablar de la posibilidad de que esté ocurriendo o de que ocurra una sexta gran extinción, también conocida en ocasiones como la extinción del Holoceno, o incluso hay gente que habla de la extinción del Antropoceno, pero del Antropoceno ya hablaremos otro día. Se trata de un evento, un posible evento de extinción que está siendo observado a día de hoy, estudiado con atención por parte de la comunidad científica, ya no solo como espectadores o interesados en la historia de la vida, sino también porque nos afecta directamente. Es algo preocupante. Es más, ¿la estamos viendo nosotros? O incluso podríamos estar en parte causándola nosotros mismos. De eso vamos a hablar hoy, de esta posible sexta extinción en la historia de la vida en la Tierra y nuestra posible relación con él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palak. Recordaréis, si habéis estado viendo todos los vídeos que hemos subido últimamente, que recientemente hemos hablado de las extinciones, de cuál es el concepto de extinción que observamos en el registro fósil y que estudiamos y explicamos desde las ciencias biológicas. También hemos hablado de las cinco grandes extinciones en masa. Y es que a lo largo del fanerozoico, desde hace unos 540 millones de años que empieza este eón en el que todavía estamos viviendo, desde aquella revolución cámbrica en el que la vida proliferó y se diversificó hasta hoy, en el registro fósil encontramos cinco grandes extinciones en masa al menos. Es posible que hubiese habido algunas extinciones en masa antes del cámbrico, pero ya que el registro fósil no era tan rico y es más difícil de encontrar trazas de cómo eran los seres vivos de entonces, muchos de ellos invertebrados sin ningún tipo de caparazón, sin ningún tipo de parte blanda, o incluso más atras en el tiempo directamente seres unicelulares, dada la dificultad de observar el registro fósil y la aparición o desaparición antes, es posible que hubiese habido otras grandes extinciones en masa y no tengamos una evidencia como para poder señalarlas. Pero a lo que vamos, dentro de lo que es el fanerozoico, nuestro eón, en el que se ha desarrollado la vida tal y como la conocemos hoy en día, han ocurrido cinco grandes extinciones en masa. Estas cinco extinciones han estado normalmente asociadas a algún tipo de cambio ambiental catastrófico, ya sea debido a erupciones volcánicas masivas, a dramáticos cambios del nivel del mar o a impactos de asteroides, como es el caso de la extinción de finales del Cretácico, que es la más célebre, la más famosa de todas ellas y que acabó con la mayoría de dinosaurios. Bien, en la actualidad podríamos estar viviendo una sexta gran extinción, una sexta extinción en masa, una que podríamos nosotros, al menos en parte, tener parte de la culpa de que ocurra. Mientras que las extinciones del pasado, de la prehistoria y del tiempo geológico, han tenido causas evidentemente naturales, ya sean eventos geológicos o eventos climáticos, esta sexta gran extinción se suele atribuir, al menos gran parte de su causa, a la intervención humana y prácticamente desde que llegamos. Lo que está claro es que varias actividades humanas están contribuyendo a la pérdida de diversidad, incluida la deforestación, la contaminación, la urbanización, la caza excesiva o la introducción de especies invasoras. La deforestación a gran escala no solo ocurre porque, de repente, ocurran lamentables incendios, sino que esta deforestación ha sido realizada a propósito por la humanidad para ampliar las zonas de ganadería, de agricultura o de construcción. Esto ha resultado en la destrucción de hábitats naturales de muchas especies de animales y plantas, y esto ha llevado a muchas de estas especies a la extinción. La pérdida y la reducción de los bosques tropicales en concreto ha llevado a la extinción de innumerables especies de plantas y animales, sobre todo muchos que eran endémicos y que no tenían una gran distribución. Las actividades industriales, la quema de combustibles fósiles y los vertidos de residuos han aumentado los niveles de contaminantes en aire, en agua y en suelo, lo que ha ido afectando negativamente, ya sea de una manera más rápida y fulminante, como más lentamente, a la fauna y flora de diferentes lugares. Además, parte de estas emisiones al aire, los llamados gases de efecto invernadero, han contribuido a una crisis climática de la que seguro que habéis oído hablar, y estamos sufriendo la alteración de patrones climáticos debido a estas emisiones. Es posiblemente más fácil de imaginar que la caza excesiva de ciertas especies, ya sea para la alimentación o para el comercio, las haya llevado a la extinción. Así ha ocurrido con poblaciones de animales en todo el mundo, que han sido cazados hasta la extenuación, hasta acabar con ellos. Pero una cosa de la que no solemos ser tan conscientes es que la introducción de especies invasoras acaba teniendo un efecto también devastador. Allá donde los humanos hemos ido, nos hemos llevado ya sea premeditadamente o ya sea por accidente especies de nuestro lugar de procedencia. Estas especies han llegado a un nuevo hábitat, a un nuevo ecosistema, y han acabado con especies autóctonas. Lo cual ha conllevado una pérdida de biodiversidad de estos ecosistemas y la extinción de muchas de las especies. ¿Esto viene de atrás o esto podría venir de atrás? De hecho, grandes extinciones de la megafauna a finales del Pleistoceno, cuando terminaron las últimas glaciaciones, es objeto de debate si la extinción de esta megafauna ha sido debida únicamente al fin de la última glaciación o si los humanos hemos tenido algo que ver. Si bien hay algunos expertos que dicen que ha sido una caza por parte de los humanos la que ha llevado a muchas de estas especies de la megafauna del Pleistoceno a su extinción, otros apuntan a que no sería el único causante o a que directamente sería causa del final de la última glaciación. Lo que sí que está claro es que hay una especie de correlación, allá donde los humanos llegábamos de todo el planeta, allí que se extinguían especies. Pero una correlación no significa necesariamente causalidad, así que hay que analizarlo de manera muy detallada. Lo que está claro es que la aparición o la llegada, mejor dicho, de los humanos a muchos espacios coincide temporalmente con extinciones de megafauna y hay quien toma ese punto de partida, la extinción de la megafauna a finales del Pleistoceno, como el punto de partida de esta sexta extinción en masa. Numerosos estudios científicos avalan que la actividad humana está realmente afectando nuestro planeta de manera negativa. En nuestras manos queda que estas alteraciones de los hábitats y esta pérdida de la biodiversidad acaben siendo una sexta extinción en masa o no. Y recordemos que nosotros mismos somos una especie más de las que vive en este planeta y si no queremos acabar como la mayoría de dinosaurios, igual deberíamos tomarnos con calma esto de explotar tanto nuestros recursos. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando un montón de contenidos nuevos. Para no perderos detalle, para no perderos ninguno de los vídeos que estamos preparando, recordad, lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, dadle al botón de la campanita, que sirve para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc, así como que os paseáis de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis allí una actualización constante con toda la actualidad, tanto de paleontología humana como de arqueología. Os animamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.